Bienvenido o bienvenida otra vez a mi canal, yo soy Carlos Peralta. Usualmente me conoces o estás en mi canal porque te hago tutoriales de crochet, de corte y confección, de moda, etc. Pero en esta ocasión estoy celebrando mi cumpleaños y también es a la aniversidad de mi marca. Así que quería regalarme algo especial y ya sabes, ya sabes que me encantan las bolsas. Así que entré a Troker porque me encanta esa tienda y me encontré con una de las bolsas que siempre he querido que no me había comprado. Creo que esta bolsa salió en 2018 y no la había conseguido porque aquí en México no está disponible. Estaba pensando conseguirla en Selfridges, te la mandan de Reino Unido hasta acá. Pero a veces hay problemas con la aduana, te retienen las cosas, te cobran más impuestos y la verdad es que no quería pasar por toda esa pesadilla. Así que la mejor opción era comprarla de segunda mano en esta tienda y no se tardó nada. De hecho, esta tienda es súper rápida, llegó en un día, pero usualmente se tardaba uno o dos días en la Ciudad de México. Y te llega tu paquetito así. Ya la quiero usar. Ya le quité, bueno ya la corté para que fuera más rápido porque ya sé que quieres que te enseñe la bolsa y que deje de hablar. Así que ahí está. La vi así como poquito, pero no la vi toda y ya quiero usarla. De hecho, me la voy a poner hoy. Y viene así. Al parecer no trae su dust bag original de Giacomos. Es una bolsa de Giacomos. Pero pues no importa. Y esta es la página. Se llama Trucker. ¡Está increíble! ¡La amo! Yo sé que esto es una ridiculez de bolsa. Créeme, estoy súper consciente de eso. Es el chiquito de Giacomos. Y espero estar pronunciando bien Giacomos porque siempre me cuelgan cuando no pronuncio bien los nombres. Y pues también trae su crossbody. Su correa para llevarla cruzadita al cuerpo. Y dice Giacomos en el hardware. Y tiene siete ajustes en la correa para que la puedas usar de diferentes formas. El color del dorado me gusta mucho porque no es un dorado tan amarillo. Es un dorado como un poquito avejentado. Lo cual me encanta. Y pues le voy a poner las correas para que veamos cómo se ven con sus correitas. Te voy a enseñar un monederito que tengo aquí para que veas un poco la comparación de la medida. O sea, literal es como un monedero con correa. Las medidas son 12 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Pero esa medida es un poquito reducida porque en los costados va de ancho a cortito. Y aquí son 5 centímetros aproximadamente. Y se abre con un botón magnético. El botón no dice Giacomos. Si te acuerdas en mi review pasado de la bolsa Tabby de Coach. Todo el hardware de Coach viene con el logo de la marca. Y eso es un indicador de que la marca puede mandar a hacer sus propios herrajes. En este caso yo creo que Giacomos compra los herrajes ya hechos. O sea, no los mandan a hacer. Pero pues está bien porque es una marca joven. Pero eso es a lo que me refería cuando te conté lo de la Coach Tabby. Porque me gustaba que todo su herraje tuviera el logo. Y por dentro viene con unas etiquetitas de troquer. Y con su sílica. Que voy a estar guardando estas bolsitas de sílica. Porque son buenísimas para que no se le vayan a hacer humedad a tus bolsas. Sobre todo cuando los tienes en el dust bag. O cuando no las estás usando por bastante tiempo. Súper importantes para que no se les haga nada. Y en el interior es... Textil. Es un canvas. Y ahí tiene su etiqueta de Giacomos. Que dice... Hecho en Italia. Made in Italy. Y pues la bolsa como te decía es de segunda mano. Entonces estoy viendo que sí tiene un poquito de rasguñitos. Lo cual no me preocupa tanto porque ya había visto eso en el sitio de troquer. Está bien. O sea, en esta bolsa en particular no tuve mucho deal. Casi estuvo más o menos al mismo precio que cuesta nueva. Pero me ahorré todo el proceso de enviarla desde Reino Unido. De pagar los impuestos en la aduana. De que me la retuvieran. Todo eso. Entonces yo creo que valió la pena. Y este es el color que yo quería tener. También me gustaría tener la cafecita. Bueno, si es que me gusta esta. Primero vamos a ver si sí nos gusta. Y ya después vemos si invertimos en otra. Y bueno, si gastamos en otra. Porque las bolsas no son una inversión. A menos que sean ejmez. Y otra cosita es que cuando se abre la bolsa. La asa se va hacia atrás. Entonces eso puede ser un pequeño problema. Según los videos unboxing que he visto de esta bolsa. Pero te voy a enseñar que cabe ahora. Aquí tengo 8 tarjetitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 tarjetitas. Aquí no cabe un tarjetero definitivamente. Eso ya lo sé. Y ahí están las 8 tarjetitas. Y todavía hay bastante espacio como puedes ver. Así que le voy a poner un labial. Le voy a poner las llaves. Estos papelitos que son como para el brillo. Y voy a ver si cabe un espejo. Aunque no creo que quepa el espejo. Creo que sí, sí va a caber el espejo. Ahí está. Espejo. Laves. Papelitos para el brillo. Un labial. 8 tarjetas. Pues en realidad ya no llevo más. Pero le voy a meter un mini perfumito. Solamente for sheets and giggles. Y no cierra. Bueno, creo que el espejo. La verdad es que nunca uso un espejo en la calle. Así que... Mini perfume. Tarjetas. Un labial. Llaves. Y qué más tengo aquí. Una Peppa Pig, digamos. Vamos a ponerle una Peppa Pig. Ahí le cabe todo. Bro, esta bolsa le cabe todo. Y cierra perfecto. Y ve, es una divinés. Una miniatura hermosísima. Me encanta. Ahí está. Como ves, le cabe todo. Y no se ve abultada. Y ahora te voy a enseñar cómo se me ve a mí. Y yo planeo dejarla así como está el strap en el hoyito de en medio. Porque ya sabes que a mí me gusta que me queden las bolsas un poquito altas. Tipo como si fuera un bomb bag. Y ahorita que me la estaba poniendo me di cuenta que como que sí se voltea. Como que sí le gana el peso y se voltea. Pero bueno, no es como muy... No es como tan problemático. Lo que sí es que cuando abres la bolsa, como tiene el asa... O sea, no se abre. Entonces tienes que despegarla del cuerpo y hacer que, ya viste, que la asa pase para que la puedas abrir. Porque si la tienes pegada al cuerpo, no se abre. Entonces sí, es un pain in the ass abrirla. Pero no importa porque está peque y le perdonamos todo. Y pues esta bolsa en realidad me encanta porque... Una tienes que tener sentido del humor para entender la ridiculez que es esta bolsa. El tamaño que tiene. La otra es que es de las primeras bolsas que salieron cuando esta tendencia del micro bolso o del mini bolso regresó. Y Jack Moose fue uno de los primeros en saltar al tren. Así que es un pedacito de historia de la moda. Que aunque el día de mañana las bolsas pequeñas pasen de moda, esta bolsa siempre se va a quedar ahí en la historia. Y eso me encanta de ella. Y por esas dos razones es que me encanta. Casi nunca llevo tantas cosas conmigo. Así que esta es la Jack Moose Le Chiquito. Hay una un poquito más grande que se llama Le Chiquito Moyen. Y hay una más más grande que se llama Le Grand Chiquito. Pero esas no me gustan porque a pesar de que es la misma silueta se me hace que la que se ve más cute, más chistosa es esta. Así que tenía que tener la que era más cute y más bonita que es esta. Hay una que es todavía más chiquita que esta, puedes creerlo. Es como así. Y es súper súper chiquita. De hecho solamente le cabe la letra J en la bolsita. Te la voy a dejar aquí. Esa sí, para que veas esa sí, no le cabe absolutamente nada, más que dos chicles y ya. Pero estoy muy feliz con esta. La verdad es que ya la quiero usar. Te voy a dejar unos videítos de cómo planeo usarla si es que me da tiempo grabarlos. Y si no, pues ese fue mi regalo de cumpleaños. No me cuentes en los comentarios qué opinas porque ya sé que es una ridiculez. No necesitas decírmelo. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que te haya entretenido. En el siguiente ya te voy a poner un tutorial. No te preocupes. Y gracias por haberlo visto. No olvides seguirme en Instagram, en TikTok. Para que veas cómo voy a estar usando esta bolsita en varios looks. Gracias por ver mi video. Bye. Bye.